Yo entiendo que a usted le pueden haber contado muchas cosas con la mayor de las buenas fe y usted las transmita aquí. Yo le quiero decir realmente cuáles son los motivos y ya le he dado la razón. Los motivos que adujo en su momento el IDAE para no financiar la convocatoria se fundamentaron, independientemente de algunas explicaciones formales que nos quisieron hacer, en las dificultades económicas por las que atravesaban todos los estamentos de la Administración en general y en concreto y en especial de hecho organismo. Entonces, estoy hablando del año 2011, no estoy hablando del 2011, donde gobernaba un partido que no era el partido al cual yo pertenezco. Nuestra comunidad autónoma, ante esta situación, en concreto solicitó, por cierto, sin éxito, la convocatoria de la comisión mixta de seguimiento prevista en el convenio con la finalidad de exponer en su seno la situación extraordinaria a la que nos enfrentábamos e intentar resolverla aplicando lo recogido en la cláusula tercera del convenio que estipulaba la posibilidad de que la planificación y plazos máximos pudieran ser modificados con la aprobación expresa del IDAE cuando existiese una causa justificada, como así creíamos que pasaba y desde la que en primer momento informamos nosotros al IDAE. Lo anterior se consideró como suficiente para que el IDAE mantuviera la financiación formal del referido convenio, con una modificación de los plazos de IDAE de justificación, como ya se ha mencionado, toda vez que se habían cumplido los objetivos básicos de ejecución y explotación de proyectos de gestión energética sostenible. Con ese espíritu se desarrolló la convocatoria y gestión de las ayudas solicitadas en la confianza de que ante la ausencia de reparos formales por parte de IDAE se entendían validadas las actuaciones realizadas. Sin embargo, dicho instituto, en una aplicación a nuestro entender estricta del clausulado del convenio y, además, seguramente motivado por su falta de financiación, comunicó a esta comunidad autónoma la imposibilidad de financiación de la convocatoria de ayudas citadas con cargo al convenio PER para el ejercicio 2012. ¿La consecuencia? Pues la consecuencia es la que usted sabe perfectamente. Al no darnos el dinero, al sí autorizarnos a sacar esas ayudas, pues lo normal será que la mayoría de esas ayudas sean desestimadas. Y eso es así. Pero nosotros también animamos a los ciudadanos a que presenten sus alegaciones y que nosotros atenderemos, porque es nuestra obligación. Quiero decirle, además, que tampoco, en este caso y sabiendo lo que pasó, no son miles y miles de ciudadanos los que necesitan de esta atención. Fueron 232 peticiones y, como lo digo, que la Administración regional atenderá debidamente. Y vuelvo a decir, no nos den ustedes clases de cambiar las reglas de juego en cuanto a las energías renovables, porque quien empezó este juego desafortunado y, además, que nosotros no apoyamos, puesto que hemos preparado un recurso de inconstitucionalidad ante el decreto que ha hecho nuestro propio Gobierno, los que cambiaron las reglas del juego fueron ustedes. Y nosotros seguimos apoyando, como lo hemos hecho siempre a todos las personas que han apostado por las energías renovables, como hace el Gobierno de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz.